Muy bien, ahí saque de portería, vértice, izquierdo del cuadro menor, zapato derecho, la va a llegar a volar en el número 1, Lucas Ramos, 8'45, 8'46, 8'47, 8'48 del segundo capítulo, gana Guadalupe por 1-0, saltaba y camaseaba, Madulé, la mira buscando Montenegro, solamente el terreno insiste Madulé, insiste Pomar, había falta, en perjuicio de Pomar hay tirolibre en su territorio que le corresponde a defensores, y otra cartulina color del sol en el aire. Para el 11 fue, para Madulé, muy bien, hay tirolibre para defensores en su territorio, roja ahora, vamos a ver, era para el número 10 Cabrera, por eso te pregunté si era el 11, porque era para el 10. Muy bien, muy bien, me pareció que era el 11, bueno, en definitiva, se va expulsado Cabrera, por doble amarilla, pierde un hombre fundamental, el conjunto de Guadalupe, el autor de la conquista, se va expulsado, Ubaldo Cabrera, cabeceta número 10 en el dorsal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!